15 personas que iban como pasajeros en los dos vehículos que chocaron en la carretera a La Paz-Yungas resultaron con lesiones, entre ellos seis menores de edad y ocho mayores, algunos de ellos de gravedad. Los cuales tenemos exactamente seis pacientes delicados, de los niños todos son policontusos, gracias a Dios. Hay un paciente en este momento que está en quirófano, es un hematoma epidural severo. Se conoció que en el vehículo particular viajaba una familia hacia Los Yungas. Todos resultaron con lesiones. Trauma cranial severo y los demás están en terapia intermedia y terapia intensiva. Las personas heridas permanecen en el hospital Arcoiris, donde los médicos hacen todo lo posible para curar las graves lesiones de las cuales fueron víctimas tras este accidente.